Carmen ha trabajado toda la vida como comercial. Lleva dos como empleada del hogar a través de una cooperativa de mujeres en Ciudad Real. Precisamente la fundamos por eso, porque las mujeres estaban sin dar de alta, como digo, sin contratos. Y la fundamos desde el momento uno, que entras en la cooperativa, con todos los derechos. Ella nunca se ha realizado un reconocimiento médico. Ahora tendrá derecho a uno gratuito cada tres años que correrá a cargo del Sistema Nacional de Salud. A ver, es un trabajo duro a veces y sí, el reconocimiento médico es que está genial para todo el mundo. El nuevo decreto obliga a los empleadores a notificar posibles riesgos laborales a través de la web del Ministerio de Trabajo y a proporcionar EPIs y material de limpieza a su empleada. Esta además tendrá derecho a interrumpir la actividad en caso de detectar algún riesgo para su salud. Es un avance para el sector, pero para los sindicatos no acaba con la economía sumergida. El problema es que no va a llegar realmente a la totalidad de las empleadas de hogar en Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa? Pues que en Castilla-La Mancha nosotros valoramos, tenemos datos en UGT, que hay unas 50.000 personas trabajadoras en este sector, de las cuales 10.000 y muy pocas están dadas de alta. El Ministerio prepara además un protocolo de actuación ante posibles casos de violencia o acoso. Hay que destacar que el 98% del colectivo son mujeres.